¿Es para mí que no se puede tocar? Sí. Señorita, ahorita estoy en la sección que usted me está diciendo y aquí me dice, ¿sí sigue en la línea? Sí, sigue en la línea. Aquí me dice, bueno, las rutas que están activas, que, bueno, aparece de Ciudad de México a Mérida, es una ruta que está activa, ¿no? Y bueno, aparecen todas las que están de baja. Hay una parte donde dice la sensibilidad de cambio, podría irse a esa parte. Hay un cuadro donde le trae la situación de buena y política de volarios. Dice, cambio de fechas voluntarias o rutas solicitadas por sitios para vuelos con salida de 12 de mayo, de 2020. Voy a hacerlo con una nueva fecha solicitada con un cargo por cambio de vuelo de 150 pesos más, la nivelación tarifaria. Ok, bueno, aquí dice... Solamente sería con la nivelación tarifaria. Como le he comentado, si usted de verdad no está con acuerdo con los cargos que se están haciendo o con la información que se está brindando, puede comunicarse con la persona al cliente para que valide más información. Mire, aquí donde usted me está diciendo en flexibilidad y cambios, mi vuelo es del 12 de mayo al 19 de mayo. Y dice, cambios voluntarios de fechas o rutas solicitados por clientes para vuelos con salida antes del 31 de mayo del 2020. Ok, pero aquí dice, se elimina el cargo por cambio de vuelo en la selección misviajes en volares.com y puede reservar cubriendo únicamente la diferencia en la tarifa para la nueva fecha solicitada. Dice, en caso de que se aplique. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo se aplica? O sea, aquí no especifica cuándo se aplica. Vamos a generar una situación. Le voy a pedirle el favor que por favor solicite por aplicación a la página web y me indica que le brinda un posto adicional. Así que se verifica que no se le está aplicando ningún posto por solicitud de nosotros, sino porque el sistema lo está generando. Por favor, verifiquen en este momento. Haga usted la solicitud y le genera algún tipo de inseguridad del costo que le estoy comentando. De igual manera, si no le parece el costo que se está aplicando, puede validar con atención al cliente. Le puedo utilizar el correo electrónico si lo necesita. Ok, permíteme. Mi internet está un poco lento, entonces quizá vaya a tener que esperarme si no me molesta. No se preocupe. Sí, al momento de hacer el cambio de destino o de vuelo o de hora, etcétera, ¿tengo que estar iniciado sesión en mi cuenta de Volaris? No, no es necesario. Solamente ingrese a mis viajes, ponga su clave de reservación, el apellido que esté lanzado a la reserva y vaya a la opción cambia de fecha o cambia de vuelo. Se lo va a presentar como alguna de las otras perspectivas. Ok, bueno, pero para iniciar a mis viajes tengo que iniciar sesión. ¿Está de acuerdo, no? Si lo hace desde aplicación, sí. Si lo hace desde página web, no le va a pedir. Bueno, es que lo estoy haciendo desde página web y me está pidiendo que iniciar sesión. Yo voy a poder ingresar a la opción de mis viajes en mi ejecución. No hay ningún tipo de inconveniente. Solo tienes que ingresar a tu blog le gusta volaris.com y dar clic en la opción de mis viajes. Y tu blog pide la clave de reservación y de igual manera le va a pedir en las tablas de cargo. O sea, no sé qué es lo que tienes que ingresar. Nada más dice reservar, cambia tu vuelo, pase a abordar, estatus de vuelo. En cambio de vuelo me aparece código de reservación no encontrado y ni siquiera ha puesto ningún código de reservación. Entonces, ingresa a la clave de reservación para verificar en su función. Es que no hay, en donde ingreso la clave de reservación en la página no hay, o sea, yo no encuentro, estoy en la página de volaris.com y no encuentro en qué parte. Tiene que clickear en la parte donde ingresa cambio de vuelo. Cuando se vea cambio de vuelo, ahí le va a solicitar una clave de reservación y el apellido que está ligado. Si no, lo puede hacer en la página de mis viajes, de igual manera. Yo estoy en página web y si me explica el acceso. Verificios, por favor, la sección es que la estoy comenzando. Si no le da la opción a mis viajes, por favor, hágalo en cambio de vuelo o en cambio de fecha. Bueno, en pase de abordar sí me está dando la opción. ¿Usted todavía tiene ahí el código de reservación que le di? En pase de abordar no le va a permitir hacer ningún tipo de cambio. No le va a permitir hacer ningún tipo de manipulación de reserva. Es solamente para generar la inclusión del pase de abordar. Si puse aún la clave de reservación, entonces en el tipo se lo puedo obligar. Es que, o sea, de verdad, o sea, estoy en mi cuenta y al momento de decir cambia de vuelo, no me permite entrar. Cuando le pongo el código de reservación y apellido, ya me aparece ir a mis viajes y tampoco me permite entrar. O sea, como me bloqueo la página, vamos a ver. O sea, yo la verdad no sé si ustedes bloquean la cuenta con mi nombre o no sé, pero la verdad no se me hace. O sea, es que en las cláusulas que ustedes están poniendo ahí de COVID no dice en ningún momento ni el precio, no dice absolutamente nada de lo que usted me está diciendo. O sea, entonces, ¿cómo voy a confiar en algo que ni siquiera está por escrito? No, no quiero que siga conmigo usted en la línea, por favor. A ver, bueno, ahorita ya cargó, ya dice mi código de reservación, ya dice, bueno, toda mi información. Ahora, bueno, de ahí que le pongo cambiar mi vuelo, en la opción cambiar mi vuelo. Sí, puede verificarlo en la opción de cambiar mi vuelo o en un viaje, si cualquiera de nosotros. Ok, bueno, y bueno, aquí por ejemplo, me dice antes de las 24 horas, 0 pesos más diferencia de tarifa. ¿Cuál es la diferencia de tarifa? Yo no sé, ¿verdad? Y bueno, después dice, o sea, no dice el precio de la tarifa, ¿no? Entonces, es mal, o sea, ahora me dice para proceder con tu cambio de vuelo, considera hacerlo por lo menos 5 horas antes. Si quieres cambiar la ruta, si no tienes vuelo en conexión con Frontier o adquiriste modalidad de club básica, solo podrás hacerlo a través de Call Center. O sea, no sé qué es vuelo con conexión Frontier. ¿Usted sabe qué es? Sí, señores, cuando se desconecta con otra aerolínea, vuelos internacionales, pero su vuelo es un vuelo internacional. Ok, bueno, ahora le pongo vuelo de salida, me aparecen unas palomas, ya hice clic, y vuelo de regreso. Y luego, le doy siguiente. Ciudad de México, ok. Ok, ya le estoy entendiendo. Permítame. Ok. Pues bueno, las opciones ni siquiera me aparecen Veracruz. ¿Señorita? Sí, buena línea, no se preocupe. En este caso, puede hacer la variatura del aeropuerto de la siguiente manera. Por ejemplo, si no puedo verificar en la página web. Puede ubicar una V de Víctor, N Eco, N de Romeo. Verificate aquí la parte del aeropuerto. A ver, ¿una V? ¿Qué más? N Eco y N de Romeo. Es la representada Veracruz. Veracruz. ¿La tecleo o qué hago? Porque no me deja teclearla. O sea, la estoy tecleando y no me deja. O sea, aparece Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chetumán, Chihuahua, Colima. ¿Se van a aparecer en orden alfabético? ¿Dónde está el trabajo, por favor? Me aparece hasta la T, señorita. La V ya no me aparece. Sigue verificando. Sí que aparece en el aeropuerto. Señorita. Se va a aparecer en el aeropuerto. Mire, le estoy, o sea, estoy intentando hacerle hasta abajo y me aparece hasta Tuxla Gutiérrez. O sea, estoy literalmente hasta abajo. Señorita. Señorita, o sea, en la sección de Mi Destino, aparece Ciudad de México y todas las demás que le mencioné, excepto algunas, y ahí sí me aparece Veracruz. Vuelo de salida. Pero vuelo de regreso. Entiendo. ¿Para el vuelo de retorno no le aparece Veracruz? No va a aparecer Veracruz. Ok, en este caso, por favor, reinicie el proceso para verificar si no es un problema de conexión o un problema de página web. Por favor, hago un reinicio del proceso y vuelvo a ingresar los datos. A ver, voy a, estoy reiniciando el proceso, prometo. No va a aparecer. No va a aparecer. Gracias. Ahora me dice que no hay, o sea, ahorita me está diciendo que no hay vuelos disponibles. En el caso de que yo me fuera el viernes, bueno, si hay un vuelo disponible y me aparece diferencia de tarifa por pasajero, me aparece cero pesos, de Ciudad de México a Veracruz. Y luego de Veracruz a Ciudad de México, en las fechas que usted me estaba diciendo, me aparece cero pesos. Entiendo, si por página web le aparece un tipo de cosas que lo pueden hacer por ahí, entonces no hay ningún tipo de cosas. Sí, pero, o sea, entonces, ¿por qué ustedes están, este, cobrándole a la gente cosas que no deben de pagar, que ellos pueden hacer solos y no deberían de estar pagando? Ok, en este caso lo colocamos en base de sistema. Sí, mire, yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa. Este, toda esta llamada yo la estoy grabando, al igual que usted la está grabando, yo la estoy grabando. Entonces, o sea, yo también le quiero hacer saber a la gente que ustedes como empresa de Volaris están, están cobrándole una diferencia de vuelo a la gente, siendo de que ni siquiera deberían de estar pagando una diferencia cuando el costo del vuelo que están cambiando es mucho menor a de la tarifa original que el cliente está pagando. Entonces, o sea, la verdad, la verdad a mí se me hace, mire, yo le voy a decir una cosa, yo, yo también, así como usted se dedica a las ventas, atención a clientes y todo eso, yo también me he dedicado exactamente a lo mismo que usted y si yo veo que alguien está haciendo mal uso de, de las ventas o haciendo mal uso de, de su trabajo, que es su trabajo señorita, de verdad que me, que, que a usted le debería de dar vergüenza. Sí, pero en ningún momento usted... Le invité a cotizar por página web, le invité a cotizar por aplicación, de igual manera le di la opción de que pase con atención al cliente porque no le parecían los procesos, en ningún momento yo le he ocultado algún proceso. Lo invité a cotizar por página web, aplicación, no le oculté algún proceso, de igual manera le indiqué una cotización que me aparecía en mi sistema y de igual manera le brindé la opción de atención al cliente para que usted pueda verificar mayor información. En ningún momento se le ocultó opciones que le brindaron claramente y eso lo va a quedar evidenciado en la llamada, no hay ningún problema. Bueno, le voy a decir, se me ocultó la tarifa de cuánto es lo que usted me estaba diciendo que tenía que pagar de diferencia? Era un aproximado de 380 pesos, ya reinicié mi sistema señor, aproximadamente eran 380 pesos, 385. Bueno, hace un momento que me dijo eran 354, ahora me dice que son 380, entonces conforme va pasando el tiempo ustedes están cobrando más. Le confirmo el costo, era 385 pesos exacto, lo tengo aquí en mi registro, así que no le estoy aumentando el costo y lo puede también escuchar en la grabación de la llamada que usted dice, la primera cotización que yo le brindé por los 385 pesos, verifíquelo, ya para que no haya inconveniente. Ok, bueno, pues aún así quedo inconforme con esta llamada, porque no están siendo realmente claros, realmente no le voy a decir que ustedes van a seguir haciendo, ahora sí que como dicen por ahí, sus huevos al gusto, y realmente sí le reitero que se me hace muy mala onda de que estén haciendo esto, o sea, ¿por qué no ponen un aviso? O sea, me están avisando que lo puedo hacer desde el internet, pero no me están avisando que si lo hago en línea, me va a costar más, y que si lo hago en internet, me va a costar nada. Entonces, eso no lo están avisando. Al momento de que ustedes entra uno a la página de internet, ustedes bloquean ciertas cosas, o no sé qué es lo que hacen, pero yo no pude entrar a mi sesión, no pude checar mi boleto, hasta que le insistí, hasta que le insistí. Mire, bueno, a lo mejor usted no tiene las herramientas, o lo que sea, o no me puede explicar, no sé, pero eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, yo creo que es... No, no, nada más que usted insiste en que realmente me estaba dando la información clara y todo, y pues yo ahorita ya pude, pues, cambiar mi vuelo, de acuerdo a lo que yo, y ni siquiera tuve que pagar nada, y aparte, bueno, mi vuelo original valía 1,900, y el que cambié valía 1,566, entonces, o sea, el dinero que yo gasté extra ni siquiera me lo van a reembolsar tampoco, entonces... No sé, usted me quiere decir algo, algo más, me quiere dar alguna otra explicación, o algo así. Yo ya brindé todas las opciones disponibles, incluso el hecho de que cotizará por aplicación, yo brindé la opción de que cotizará, pues, por la página web, le aplicaron... Bueno, entonces, ¿cuál sería su explicación? Para todas las gentes que usted ya le cobró la tarifa nivelada de vuelo, ¿cuál sería su explicación para ellos? Pues, la explicación que usted tenga, la explicación con base a lo que usted la capacita. Yo le puedo brindar explicación acerca de su reservación y el proceso que estoy realizando con usted, no le puedo brindar información acerca de las cosas que usted ha realizado con sus clientes, porque sería ver, a su privacidad, disculpa por esa información. No le estoy pidiendo nombres, no le estoy pidiendo nombres, no le estoy pidiendo ejemplos, le estoy dando, en mi caso personal, cuál es la explicación que usted me da, porque al principio me quería cobrar y después me dijo que no me iba a cobrar nada, porque yo ya pude hacerlo por internet o por cuál es su explicación, eso es lo que quiero saber. En este caso, yo le brindé la explicación desde el principio, señor, ¿siempre está sincera con usted? ¿Cómo me puede decir usted que está siendo sincera si me estaba cobrando casi 400 pesos que yo no tenía que pagar? ¿Me iba a pedir mi número de tarjeta para cobrarme eso? Bueno, pero entonces, entonces, ¿por qué me está diciendo usted que es a través de la página web y en la página web entro y me dicen que lo tengo que hacer en el call center con ustedes? ¿Perdón? O sea, yo le estoy preguntando algo y no me lo está respondiendo porque sabe que tengo razón. Señor, yo le brindé todas las explicaciones correspondientes, no puedo brindarle una y ya le brindé la opción de... Y bueno, ¿no me puede dar una disculpa o no me puede dar tan siquiera la razón como cliente? No sé qué razón quiere que le brinde, yo solamente estoy cotizando para ustedes, si no les parece la tarjeta que le estoy brindando, puede presentar la fija en la función del cliente, pero más allá de la capacidad que yo tengo en mi sistema, no puedo realizar. Pues no, 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 no estoy de acuerdo porque ni siquiera tiene la humildad para, para disculparse por no darme la información correcta. O sea, usted, usted, o sea, aparte me está poniendo como una persona prepotente que le está faltando al respeto, cuando realmente la que me está faltando al respeto es usted por quererme cobrar a mí y a toda la gente que ya le cobró atrás, a mí, atrás, de mí, esta tarifa, cuando ellos pudieron hacerlo sin pagar absolutamente nada desde internet y al entrar a internet, te dice que lo tengas que hacer desde el call center. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te obligan a pagar esa tarifa que usted está diciendo, señorita. O sea, de cualquier forma u otra, yo porque estoy insistiendo y porque insistí y al final de cuentas di, y porque inclusive tuve, tuve que grabar, o sea, tuve que grabar la pantalla de mi computadora, tuve que grabar la pantalla de mi computadora, tuve que grabar la llamada, igual que usted lo está haciendo, para no sentirme vulnerable a caer en este tipo de situaciones. La gente que a lo mejor no tiene, no tiene los medios para hacer lo que yo estoy haciendo, no tiene las facultades para hacer lo que estoy haciendo, pues ya pagó. En este caso, los procesos de pacientes no podría informarse, señor señor, si otros clientes no eran cambios de itinerario, sería... No, o sea, pero con el hecho de que usted me está diciendo que no me los puede informar, ya me está diciendo, pues sí, ya les cubré a todos los demás, ¿y qué? Usted ya se salvó. Pero sí le quiero dejar esto claro en la llamada, para que en el momento de su supervisor lo vea y a lo mejor le diga que, bueno, que no lo tome en cuenta y que siga haciendo las llamadas, porque, pues bueno, el director de Volaris o quien sea ahí la empresa de su outsourcing, pues les dan una comisión por cada venta que hacen. Entonces, o sea, todos, todos tenemos, todos tenemos que vivir de algo, eso yo lo entiendo, pero sí, yo creo que es importante que hayan una información clara. Sí, yo no estoy diciendo que no me dio la información, le estoy diciendo, le estoy diciendo que si yo, si yo lo hubiera hecho, si yo lo hubiera hecho con usted, o sea, yo ya iba a ir por mi tarjeta para pagarle, cuando yo ni siquiera todavía entendía cómo se tenía que hacer en internet, y ni siquiera tuve la oportunidad de preguntarle, estoy hablando, ni siquiera tuve la oportunidad de preguntarle si me iba a pedir la tarjeta por teléfono, o si me iba a tener lo que hacer por internet, hasta ahorita que ya le dije. Yo le dije la información que el PAUI va a hacer por aplicación o página web, eso se lo comenté desde el primer momento, de igual manera se le comentó que podía hacer por aplicación por página web o aplicación, y se le brindó la opción de atención al cliente, de igual manera también se le brindó la alternativa de poder contactar la llamada con un supervisor, y si usted lo necesita hacer, se puede hacer directamente, solamente se tiene que mantener en alquiler, y usted puede hablar directamente con mi supervisor, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿algo más en lo que yo le puedo asistir aparte de todas las luces? Sí, ¿cuál es su nombre? María Concez, concierta de su gasto. ¿Y su segundo nombre? María Concez, un consulta de como lo puede indicar, no se preocupe. Ok, bueno, usted tampoco. Este, bueno, pues agradezco que haya tomado mi llamada y que tenga buena noche. Ok, esa ha sido toda la información de mi parte. Gracias por haber llamado a vos, Lari, se llamaría a Cortés y le ha dicho una buena noche. Sí, feliz cumpleaños.